¡Hey! ¿Qué tal amigas y amigos? En esta ocasión les venimos a presentar estos hermosísimos flats marca Michael Kors modelo Melody en color chocolate. Estos hermosísimos flats se envían así como lo ven en su caja original. Están disponibles en talla número 5 mexicano 8 americano. Y vienen confeccionadas con piel y con tipo PVC, estampado PVC de la marca Michael Kors. Estos son los flats 100% originales, totalmente nuevos. Se envían con sus protecciones y su caja. Y el detalle que destaca es el candado de Michael Kors junto con el hermosísimo detalle del moñito super femenino en la parte de enfrente. Estos hermosísimos flats ya se encuentran disponibles en www.illaillaconll.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos nuestros productos son 100% originales, garantizado. Quedamos a sus órdenes y esperamos su compra. ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias!